Una denuncia anunciada durante nueve meses, un largo embarazo, nueve meses anunciando a la señora oficial mayor que iba a denunciar y el propio alcalde. Y en ese tema se entretuvieron y hasta hicieron una cortina de humo, era el pretexto para tapar su mal desempeño y su ausencia en el gobierno. Bueno, ahora ya está hecha la denuncia, qué bueno que ya está hecha, que ya está en las instancias jurisdiccionales, ahora tendrá el exalcalde, podrá ir y presentar sus pruebas, que las diriman bien en esa instancia, que ya no se entretenga el municipio. Yo prefiero saber qué va a hacer para atender los graves problemas que tiene de seguridad mi municipio, qué va a hacer para el problema enorme que tiene de transporte público, que tiene molestas a la ciudadanía. En todo hay una ausencia y una ceguera del alcalde que prefiere esconderse que dar la cara, ya no hay pretexto. Que deje este tema en las instancias jurídicas que corresponden y a las instancias jurídicas yo nada más les solicito, con todo respeto, que de ninguna manera politice este tema. Que no se conviertan esas instancias en instrumento político, que haga lo que tiene que hacer y el PRI siempre va a estar con la legalidad.